Aplausos Lo llama el público, el príncipe de polo y grata. Calificado como una revelación en este milenio. Su escudo, un escapulario. El recibido con un ataque y la acción inicia en un combate marcado de dos a tres caídas sin limitar el tiempo. Capitán del mando alguno, último guerrero. Capitán del mando técnico, Místico. Aplausos Aplausos El momento histórico y es un placer compartir esta transmisión con Leobardo Magadán, Miguel Hinares y Rodríguez, la queridísima Gabriela Fernández de Lara, seguidora número uno de Santos en el mascarado de plata y después de tu triunfal. Participación en el campeonato mundial de fútbol, por primera vez una mujer mexicana en un sartón en esa naturaleza. Gracias doctor, muchísimas gracias y reaparecemos igual que el Santos después de este mundial ahora en la arena México por haber al enmascado de plata, claro que sí. Las emociones igual que en la lucha. Claro que sí, ahora que lo vimos salir, bueno pues las lágrimas, es una emoción muy grande, yo no vi pelear a su padre, pero bueno pues ahora verlo luchar a él, ver lo mismo es una emoción indescriptible. Bienvenida y es un placer señores y señores Miguel Hinares y Rodríguez, bien señores y señores aquí estamos en esta batalla super estelar, reaparece el hijo del santo en este local de la vista ilusión a la colonia de los doctores, duelo de poder a poder, el mundo fantástico del catch, el pancraso, el arte de Goch, una auténtica telaralla de pasiones encontradas, la lucha libre. Ahí está Atlantis en el centro del cuadrilátero para enfrentar a Negro Casas en la esquina técnica, en problemas de místico, en el antes del arranque mismo de la batalla, ya estaban sobre místico. Y aquí está Atlantis ahora para enfrentar a Pepe Negro Casas, observen ustedes, empieza aquí a hacer muchísimo de estos hombres, sacando de lado perfectamente Negro Casas a Atlantis. Y aquí está Atlantis, quien lo iba a imaginar, quien lo iba a imaginar, un Atlantis convertido en todo un rudazo ahora, ya pensó porque ahí está el flaseado, el hijo del santo, Leobardo Pagadán. Aquí lo tenemos Miguel Hinares, este es un personajazo. Continuando la leyenda de su señor padre, el santo. Y esta es la reacción del público reunido en esta México Catedral, entregándose en cuerpo y alma. El último guerrero que está en otro nivel, no quiere absolutamente nada. ¡Qué llenazo, doctor Alfonso Morales! Y es que esos gritos desconcentran a mis rudos. De manera, señores y señores, que la gente se le entrega, santo, santo, santo. Ven a tomar esta característica de su señor padre, hombre, pródigo del estado de Hidalgo. Mayor detalle, Tulancingo, enfrentando a este que es, uno de los rudos más espectaculares, Gabriela Fernández de Lara. Este es el hijo de la figura más relevante en la historia, del hombre que sigue teniendo vigencia y es el único gladiador en la historia de nuestro Pancracio, que tiene una estatua de tiempo como de cuerpo completo en Tepito. Sí, claro que sí, los luchadores que, bueno, pues se logran meter de lleno con el ánimo de la gente. Y a lo largo del llenazo, bueno, pues eso solamente lo puede hacer un técnico, en este caso el hijo del santo, ¿no? Miguel Hinares. Bien, señoras y señores, donde vimos ya la fortaleza, en las extremidades inferiores del hijo del santo, de pronto las piernas a manera de auténticas tenazas pinzas, a manera de ocho, miembro de VAS, de una gran dinastía luchística. Este hijo del santo, cuando vemos al último guerrero, observen ustedes ahí en el centro del cuadrilátero, precisamente el plateado, último guerrero que va a la esquina ruda. Señoras y señores, este sábado 12 de agosto, en punto de las 19 horas, en el gimnasio del Sente, en Durango, Durango, Dr. Wagner, La Park, Rayo de Jalisco contra Atlantis, Maldad, Blue Demon Jr. y el terrible, recuerden, sábado 12 de agosto, en punto de las 19 horas, en el gimnasio del Sente, todas las grandes estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre, allá estaremos, ahí está el místico. Enfrente tiene a su acérrimo, el rival Black Warrior, ¡fuera Gabriela Fernández de Lara, que le va a los técnicos! Claro que sí, aunque te duela, por eso está lleno, porque viene el hijo del santo, y con esa percia que está haciendo junto a Místico y a Negro Casas, ¿qué más quieres, Magadán? Está lleno porque vienen a ver a los rudísimos. No te quedo con lo de los perritos del mar, nadie los quiere ya. No los adoran. ¡Málgame Dios! ¡Enorme Gabriela, enorme! Amables amigos, aquí tienen ustedes, y vaya forma de proyectar ese Black Warrior directamente sobre el místico, cuando aparece, este que es, el ogro de los niños, castigando al consentido de los niños, como no es santo en el mascarado de plata, una deslucadora de último guerrero, ¿qué es lo que va a hacer? Una descuartizadora brutal, señoras y señores, parece, el tribunal de la Santa Inquisición, doble volantil espectacular, amables amigos, Miguel Aysoria. Como auténticas sillas voladoras ahí, el hijo del santo y Pepe Negro Casas, vean ustedes ahí el tratamiento que les han impuesto estos guerreros de la Atlántida, una primera caída para la causa ruda, eliminados ya prácticamente sin descanso Místico, allá al fondo lo tiene Black Warrior, va por la tapa, va por la máscara de Místico, un Atlantis que no suelta el plateado, a este hombre, aquí está Místico precisamente, problemas, mientras Atlantis lo soltaba al hijo del santo, al continuador de una de las grandes leyendas, en la lucha libre profesional mexicana, la máxima leyenda precisamente, y este hombre, el plateado, pues está forjando su propia historia, cuando tienen aquí, ¡a qué monito doctor! ¡Lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¡Es que está muy apelmazado el tapetito de baño! ¡No hay humanidad Magadán! ¡No hay humanidad Gabriela! ¡No hay respeto por nadie! ¡Tengan celos rudos! ¡Mira nada más doctor! ¡Lo que están haciendo es increíble que no tengan respeto! ¿Es una persona? ¿Cómo que tapetito Magadán? Observen ustedes, ahí colocaban al plateado y al negro Casas, y el eje es precisamente el último guerrero, en esta, una especie de sillas voladoras, ahí, para el plateado y para el negro, y este fue el arribo de Místico, así estaba llegando a este escenario, la monumental Arena México. Señoros y señores, una primera caída que ha sido totalmente ruda, de un solo lado, cuando la guapa Edekani nos ha mostrado el cartel de la segunda caída, ahí está el plateado, fue golpeado en la ceja del cuadrilátero, y Atlantis lleva al negro Casas contra uno de los postes, Místico ya, con la tapa rota, en problema los científicos en esta, que es la segunda caída, Dr. Alfonso Morán. Arrancamos, segunda, segunda caída, Místico el Príncipe de Plata y Oro, hoy ha sido masacrado, hoy parece que lo aterrizaron los panchitos, y todos bajo la logística de Leobardo Magadán, y eso no se vale, Gabriela Fernández de Lara. No se vale, ya, bueno, pues la rivalidad que tienen estos rudos.